Eservir y proteger estrena a partir de este lunes 12 de julio su sexta temporada en la 1 con nuevos fichajes y muchas novedades en Distrito Sur. Con sus mil primeros capítulos cumplidos el pasado viernes y un cierre de temporada de Infarto, la ficción producida por RTVE en colaboración con Plano a Plano renueva a sus tramas policíacas y personales. Se incorporan nuevos personajes interpretados por Pablo Puyol, Malva Vela, Verónica Moral, Natalia Rodríguez, Emanuel Esparza e Ignacio Montes. A ellos se irán uniendo otros conocidos rostros según avance la temporada. Fotos derecho de autor Pipo Fernández. Nuevas caras en Eservir y proteger, Félix Durán, Pablo Puyol. Inspector jefe que llega destinado a Distrito Sur desde Las Palmas de Gran Canaria. Antes sirvió en homicidios en Madrid, pero pidió el traslado a Canarias tras llevar un caso especialmente duro y mediático que le afectó personalmente. Durán llega a Comisaría como avanzadilla del comisario Arias, Jaime Bustos, Jota y Ignacio Montes. Llega a Madrid buscando a Bruno porque era amigo suyo. Hijo de un prestigioso juez, Jota es la oveja negra de su familia, con quienes no se relaciona desde que fue detenido con droga en su poder. Ahora intenta seguir el buen camino. Yolanda Herrero, Natalia Rodríguez, es una oficial de policía que ha realizado el grueso de su carrera en los TEDx. Llegará destinada a Distrito Sur tras una baja por depresión de varios meses. Víctor Salas, Emanuel Esparza, es un viejo conocido de Quintero, aunque la relación entre ellos fue algo turbulenta. Ha trabajado en México como jefe de seguridad para diferentes hombres de negocios, y cuando regresa al barrio Quintero le ofrece que vuelvan a trabajar juntos. Andrea Vega, Verónica Moral, es hija del comisario Gregorio Vega, un prestigioso policía, ya fallecido, que tuvo a Miralles a su cargo. Andrea se hizo policía siguiendo la tradición familiar. Inteligente y trabajadora, se labró rápidamente una exitosa carrera. Sheila Barroso, Malva Vela, es una adolescente bajo la tutela de los servicios sociales porque su madre fue detenida por traficar con droga. Cuando Sheila se ve implicada en una pelea con una compañera del instituto, ESPE empezará a preocuparse por ella. Novedades en Distrito Sur La comisaría de Distrito Sur vivirá un importante cambio cuando el comisario Bremón sea ascendido al puesto de jefe superior de la Policía de Madrid. A pesar de su ascenso, Bremón seguirá en contacto constante con la comisaría desde su nuevo cargo en jefatura. Los nuevos inspectores jefes, Félix Durán y Andrea Vega, librarán una dura competencia entre ellos. Otra de las incorporaciones será la oficial Yolanda Herrero, policía de los TEDx, que descubrirá algunos hilos de los que tirar para investigar su tragedia personal. Este regresará a comisaría tras su etapa en Colombia para hacerse cargo de nuevo de la UFAM. Aunque en su vida personal, sus planes van por otros derroteros, Fernando Quintero contratará como jefe de seguridad a un viejo amigo, algo que no sentará nada bien a Eva Velasco. Pero Eva tendrá el mayor conflicto con su hermana Beatriz, quien ha descubierto un importante secreto familiar que va a hacer que su vida se tambale. Además, los policías de Distrito Sur tendrán que investigar a un misterioso hacker llamado Argos. Se trata de un criminal capaz de todo por dinero y que es experto en hacer que sus crímenes pasen desapercibidos. Se trata de un criminal capaz de todo por dinero y que es experto en hacer que sus crímenes pasen desapercibidos.